La Notre Dame Saint Michel es un precioso hotel boutique situado a orillas del Sena, en el centro de París. Ofrece unas vistas impresionantes a la Catedral de Notre Dame y al río. La Notre Dame Saint Michel dispone de conexión wifi gratuita y habitaciones elegantes con acceso mediante escaleras. Las habitaciones son modernas y están equipadas con aire acondicionado, televisión de pantalla plana, caja fuerte y baño privado. Algunas tienen unas vistas impresionantes a la Catedral. La Notre Dame Saint Michel goza de una ubicación ideal para disfrutar de la ciudad. Está muy cerca de la famosa librería Shakespeare & Company y del barrio latino. El metro y el tren RER se encuentran a pocos minutos a pie, y enlazan con los principales lugares de interés de la ciudad y los distritos de negocios. El metro y el tren RER se encuentran a la Catedral.